Bienvenidos a Revista Turca, tu fuente confiable de noticias sobre tus celebridades favoritas. Hoy traemos una noticia emocionante que está causando revuelo en el mundo del entretenimiento. ¿Están preparados para descubrir de qué se trata? Recientemente se ha rumoreado que los talentosos actores turcos Kerem y Ande podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Imaginen la química y el carisma que desplegarían en la pantalla si esto se confirma. Ambos actores han cautivado al público con sus increíbles actuaciones en distintas producciones, conquistando corazones y ganándose un lugar especial en el mundo de las telenovelas. La posibilidad de verlos compartir escenas en un mismo proyecto es sin duda emocionante para sus fans. Este rumor ha generado gran expectativa entre los seguidores de Kerem y Ande, quienes no pueden esperar a verlos juntos en una nueva historia llena de drama, romance y emociones. ¿Qué tipo de proyecto estarán planeando ambos actores? ¿Será una serie de televisión, una película o tal vez una obra de teatro? Las incógnitas mantienen en vilo a sus seguidores, quienes están ansiosos por conocer más detalles sobre esta posible colaboración. Ampliación de la noticia. Kerem Bursin y Ande Ercel, dos de los actores más populares y talentosos de la industria del entretenimiento en Turquía, han sido objeto de rumores y especulaciones sobre una posible colaboración en un nuevo proyecto. La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de los fans de ambos artistas, quienes han expresado su emoción en redes sociales y foros especializados. Kerem Bursin, conocido por su carisma y versatilidad en la actuación, ganó reconocimiento internacional por su papel en la exitosa serie L'Office in the Air, donde compartió pantalla con Ande Ercel. Por su parte, Ande Ercel es una actriz aclamada por su belleza y talento, destacándose en producciones como Ayat Amor sin palabras. La posibilidad de ver a estos dos talentosos intérpretes trabajando juntos nuevamente ha despertado el interés de la audiencia, que espera con expectación conocer más detalles sobre este misterioso proyecto. ¿Será una nueva serie que conquistará a miles de espectadores en todo el mundo? ¿O acaso se tratará de una película que nos emocionará y hará vibrar con sus historias y personajes? Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y entusiasmo por parte de los seguidores de Kerem y Ande, quienes no pueden esperar a ver a sus ídolos compartiendo escenas y creando magia en la pantalla. La química y complicidad que demostraron en su trabajo previo ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans, quienes anhelan revivir esos momentos inolvidables a través de este nuevo proyecto. Además, la noticia de esta posible colaboración ha generado especulaciones sobre la trama y los personajes que interpretarán Kerem y Ande. ¿Se trata de una historia de amor apasionada y llena de giros inesperados? ¿O acaso nos sorprenderán con un thriller cargado de misterio y suspenso? Las posibilidades son infinitas y las expectativas están por las nubes. Por otro lado, cabe destacar el impacto que esta noticia ha tenido en la industria del entretenimiento turco, que ve en esta colaboración una oportunidad única para potenciar el talento y la creatividad de dos de sus actores más destacados. La unión de Kerem y Ande promete ser un éxito rotundo, capaz de conquistar nuevos mercados y consolidar su posición como referentes en el mundo de las telenovelas. En medio de la incertidumbre y la emoción por lo que depara el futuro, los seguidores de Kerem y Ande se mantienen atentos a cualquier novedad o anuncio oficial sobre este esperado proyecto. Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para expresar el cariño y la admiración hacia estos dos talentosos actores, cuya presencia en la pantalla garantiza momentos inolvidables y emociones a flor de piel. En resumen, la posible colaboración entre Kerem Bursin y Ande Ercel en un nuevo proyecto ha generado un revuelo sin precedentes en el mundo del entretenimiento turco. La expectativa y el entusiasmo de los fans se mantienen en constante crecimiento, alimentando la ilusión de ver a estos dos talentosos artistas juntos una vez más. Sólo el tiempo dirá que deparará el destino para Kerem y Ande, pero una cosa es segura, su unión en pantalla será un regalo para todos aquellos que han seguido su carrera y admirado su trabajo a lo largo de los años. No podemos esperar a ver qué traerá el futuro para Kerem y Ande. Sin duda, será un proyecto que dejará huella en la pantalla y en los corazones de quienes los admiran. ¿Tú también estás emocionado con la posibilidad de ver a Kerem y Ande juntos en un nuevo proyecto? Déjanos tus comentarios y dinos que te gustaría ver de esta inigualable dupla de actores. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido por las noticias más recientes del mundo del entretenimiento. Si disfrutaste de este contenido, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más novedades. Hasta la próxima y que viva el amor en las pantallas de televisión.